Noche de paz Los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey celestial Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey celestial Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Noche de paz Noche de amor En Belén De Judá Ha nacido en un pobre portal Un niñito de paz celestial Duerme niño Jesús Duerme niño Jesús Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz